Lectura de la partitura de Michel Teló Son, 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 fa,pa Son, 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 son Sol, 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 fa, fa, mi sol, mi sol, mi sol, mi sol, mi sol, 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 fa, fa, sol, 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 Fá, Mi, Sol, Sol Si, 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 Sol, Ba, Sol, Si Sol Yiga, Sol, Ba, Sol Unстранido, Flexi, Sol, Ba, Mi Sol, 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 Sol Sol, 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 Fa, Fa, Sol y Para terminar, un sosocidre, un trafaba, un ignacio, signo, signo, un sosocidre, un trafaba, un ignacio, signo, signo.